Muy buenos días. Hoy es un día triste para el mundo del humor. Ha fallecido a los 85 años el general humorista Chiquito de la Calzada. Desgraciadamente sus últimos meses los ha pasado con continuas visitas al centro hospitalario y desgraciadamente la última pues no ha podido salir adelante. Seguramente Chiquito como muchos humoristas no querrán ser despedidos con tristeza, con lloros, con lágrimas y seguramente querrán ser recordados pues como han vivido su vida a lo largo de muchísimos años riendo y haciendo reír a los demás. Así que como homenaje al genial humorista, al genial Chiquito, aquí les dejo...